Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a esperar cinco minuticos más a ver quién se conecta para dar inicio a la clase. ¿Listo? De una. Gracias. 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 Hola muchachos, ¿cómo van? Ahora sí, demostré inicio, yo creo que estamos casi todos. Primero, antes de empezar el tema de las, de las, de los resumenes de las navieras, hay un tema que tenemos que definir. Yo quiero saber si en alguno de ustedes es el representante del grupo, ¿quién quiere ser el representante del grupo? O si ya tienen uno, ¿cómo lo manejan ustedes? Bueno, todos a la vez. ¿Quién es el representante del grupo? Normalmente, normalmente, normalmente cuando estamos en salón de clase, pues lo escogemos. Viendo aquí los nombres que hay, normalmente siempre es Jonathan, Alejandro, son como siempre los representantes, o Sofía. Entonces, Jonathan, ¿quién va a ser el representante? O ¿quién va a ser? Profesor, no hay ningún problema, apócame a mí. Sí, tú. Jonathan, ¿tú me...? Ah, bueno, no, yo tengo tu teléfono. Bueno, ¿por qué les estoy preguntando...? ¿Por qué les estoy preguntando esto? Primero, porque la universidad lo requiere, y segundo, porque resulta que la universidad, como ustedes saben, o no sé si ya les dijeron, el tema de la alternancia ya lo aprobaron. Es decir, esta clase es para verla en alternancia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En la clase pasada hablamos, y de ustedes me dijeron más o menos que 10 estaban, estaban, ¿cómo les digo? Pues no tenían problemas de asistir a la universidad. Entonces, la universidad nos manifiesta que, como la alternancia ya la aprobaron, es validar con ustedes si están de acuerdo en las 10 personas que dijeron en ir a la universidad o seguirla viendo por medio de TICS. Si aceptan, digamos, que ir a la universidad, hay que tener en cuenta que por ahora el tema del transporte público, o sea, del megabus y del alimentador, la clase iría solamente hasta las 8, porque el transporte va hasta las 8 y media. Entonces, digamos que ahí se perdería un tiempo. Y la otra es que, señor... Pues como representante, hablo por todos, nos vamos por medio de TICS. Sí. Ah, bueno. Ya, entonces era solamente eso. Ya, entonces, ya todos decideros, listo. Sí, sí, pues porque le tenemos que hacer, que hacer pues como la, la aclaración y hacer como todo el, el proceso de, pues como hace 8 días, dijeron un día es que sí, como todos los requisitos, pero listo, ¿no? Entonces seguimos así por medio de TICS. Listo, Jonathan, muchísimas gracias. Tranquila, profe, de una. Bueno, muchachos, ahora sí. Ah, bueno, otra cosita. Les acabo de enviar al grupo del chat. La Cámara Colombo Alemana hace muchas capacitaciones y últimamente pues por el tema del COVID ha hecho capacitaciones interesantes en temas de, del manejo de, de varias plataformas, de oportunidades de negocio. Entonces les mando una porque ellos mañana van a hacer una gratuita sobre algunos temas de virtualidad, como lo que hay que tener en cuenta para el tema de los negocios. Entonces se las manden en el grupo por si cualquiera, pues a cualquiera le interesa o pueden asistir. Casi siempre son de 8, de 9 a 10 o de 8 a 9. Entonces ya ustedes revisan si pueden, pues si su jornada laboral les da la opción para que puedan asistir. Listo. Gracias, profe, sí. Bueno, entonces ya recibí los trabajos de casi todos al correo electrónico del tema de las navieras. Algunos ya les... Profe. Señora. Ay, yo no sabía que había que enviarlo al correo. Yo estaba esperando la plataforma. Eh, no, pero si no me lo han enviado, eh, porque yo no se los dije, ya les voy a copiar acá en el chat el, el correo electrónico para que me lo puedan enviar. Listo. Porque yo no les hablo, yo no habilité la plataforma para que me lo enviaran por la plataforma, sino que me lo enviaran al correo electrónico. Ah, bueno, profe, entonces, por favor, me lo regala para yo poderse lo enviar ya. Sí, ya se los copio. A los que ya les contesté, pues ya nomás estaríamos esperando el tema de la... de la que... de la... de la exposición, eh, para el tema de la nota. Listo. Pues acá está. Ahí me mandan el trabajo y... y entonces ya hacemos el tema de la... de la exposición. Entonces, empezamos por... por la fótica que les presenté, ¿o quién quiere empezar? O yo voy diciéndole naviera. Señor. Yo arranco yo. Listo, Jonathan, listo. Creo que Fabián quería hablar. Ah, dime Fabián, qué pena. Ah, no, hágale, voy de segundo, Jonathan, de una. Listo. Como representante, digo que a usted primero, hermano. Ah, fue... No, 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 no. Para que abri el micrófono primero, hágale. De menos, un segundito, le doy el... 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 ¿qué? El enlace nuevamente de una compañera que me dice que no puede ingresar. Y... y ya. De menos, un segundito, por favor. Yo lo copio de acá. O sea, que ustedes van a ver todas las clases de este semestre por medio de TICS. ¿O alguno va a ir a la universidad? Sí. No, profe. Virtual. Virtual. Por medio de TICS. Listo, Jonathan. Entonces, abro tu presentación o... O tú la puedes abrir y compartir la pantalla. No sé bien cómo funciona. Ya la estoy compartiendo, profe. Listo. Bueno, muchachos, el trabajo de la naviera que me tocó para esta clase de transporte internacional se llama Janmin. Janmin es una empresa de transporte y que tiene otro tipo de actividades. Tiene una atención de más de 61 países a nivel mundial. Hay 5.883 empleados en el grupo Janmin, ya que es un consolidado de empresas, varias empresas. Opera actualmente 25 buques propios y 400 hidalgo terceros. Y su origen está en Taiwán, en China. El perfil comercial de esta compañía es un servicio marítimo nacional e internacional. En estos servicios marítimos nacionales e internacionales tiene transporte de carga, transporte de pasajeros, tiene adicional operaciones de almacenes, terminales, remolcadores, barcazas y carga de contenedores. Adicional, pues también tiene el tema de reparación, arrendamiento y venta de embarcaciones y lo mismo lo hace con venta de contenedores y de chasis. Entonces vemos que su portafolio comercial es bastante grande. Tiene operaciones de agencia de naviera, ofrece servicios de transporte de carga marítima y además las operaciones comerciales autorizadas y todas las demás operaciones comerciales autorizadas. Es un perfil bastante grande, es una compañía muy grande y reconocida mundialmente. En orígenes de la naviera, pues la naviera arranca en 1972. Entonces aquí tenemos como todo el desarrollo, digamos que el desarrollo saque lo más importante año por año. Pero para darles un consolidado y un resumen, desde 1972 a 1984 hubo un proceso de consolidación, un proceso de creación de flotas. Año a año iban como creando sus flotas, iban teniendo pues todos sus servicios, varias embarcaciones multipropósito y tenían varios destinos y varias rutas. De 1984 a 1993, pues se consolidó como la segunda compañía naviera más aclamada en el mundo por la prestación de servicios y sus enfoques. Del 1993 al 2002, pues viene el tema como de consolidación del resto de rutas a nivel mundial y empieza su proceso de certificaciones. Del 2002 al 2020, pues digamos de que ya adquiere pues su certificado como operador autorizado y adicional pues uno de los grandes logros es que entrega con éxito el primer contenedor de guayabas de Taiwán a Estados Unidos. Pues vemos que es un recorrido muy grande, un proceso de consolidación y de muchas rutas a nivel mundial. Aquí podemos observar que Yamming tiene varios certificados. Podemos establecer que desde 1996 hasta la fecha, pues ha estado en actualizaciones y entre los certificados tenemos pues su sistema de gestión de calidad, también tiene membresía contra el terrorismo, adicional pues tiene protección de buques e instalaciones puertuarias y su sistema de gestión medioambiental, con su seguridad de salud ocupacional y seguridad de la información y que es un operador económico autorizado o OEA. Para destacar, pues quise ahondar en los valores fundamentales, el trabajo en equipo, la innovación, la integridad y el pragmatismo, que es la actuación. Sus políticas de calidad, pues se basan en la rigurosidad absoluta, la participación plena, la innovación constante y la satisfacción del cliente. Como última noticia, así pues con todo el tema del COVID, quise investigar y validar cuál ha sido el impacto de todo lo que está pasando a nivel mundial sobre la compañía y pues que prácticamente su desempeño para activos se ha debilitado mucho. Hay un tema, antes de, pues, hay un tema de exceso de oferta crónico y pues espero las proyecciones de que este año y para el próximo caiga entre un 10 y un 25% dentro de sus operaciones. Aquí vamos a ver las informaciones de las rutas. ¿Qué rutas tienes, Yanmin, en el mundo? Entonces vemos que están divididas por bloques. Tenemos Asia, Central América, el Mar Negro y el Mar Caribe. Entonces dentro de eso tenemos una serie de países. En total son 61 países. Aquí podemos ver las coberturas que tiene en Europa, en el Mediterráneo, en el Medio Oeste, Norteamérica, Oceanía y Suramérica. Como podemos observar, sí tenemos cobertura en Colombia. Aquí, pues, quería acomodarles un zoom a su operación y de pronto, pues, aquí podemos ver que lo que es América y Asia es como el fuerte en el porcentaje de sus operaciones. Asia-Taiwán solamente es el 8%, pero, pues, su fuerte radica exactamente entre Asia y América. El tipo de producto que más mueven, aquí están los tipos de productos de transporte perecederos. Están frutas, verduras frescas, carne fresca, carne procesada, productos lácteos y queso, aves y huevo, pez congelado, carne congelada, verduras y fruta congelada, planas vivas, ahí creo que me tuve un error, y plantas vivas, perdón, plantas vivas, y hay diversos. Aquí, como podemos observar uno de los contenedores, pues, el objetivo de ellos es garantizar la cadena de frío, que es un contenedor de frío, y que lo más importante es manejar el flujo. Aquí podemos ver una estiva, donde muestran cuál es lo correcto y lo incorrecto al momento del estivado. Es un proceso en el cual ellos son muy, muy, con ese valor agregado a nivel mundial. También manejan el transporte de carga peligrosa. En carga peligrosa, pues, estamos hablando explosivos, óxidos, gases, polímeros, tóxicos, reactivos, corrosivos, entre otros. Ellos incluso en su página tienen una matriz donde catalogan cada uno de los productos, y, pues, hablan de que hay unos que son permitidos y otros que no, dependiendo de la legislación de cada país. Entre esos transportes de carga peligrosa, pues, hablan de que se debe tener en cuenta el tema de embalaje, el tema de etiqueteado, el tema de la sujetación y el bloqueo de esa mercancía, la rotulación de ese contenedor, los documentos y la certificación. Debe tener un protocolo de respuestas ante una emergencia y, pues, los permisos ya sea de exportación e importación necesarios. La pregunta que teníamos es, ¿llegan a Colombia? Claro que sí. Digamos que hay una ruta que parte desde Hong Kong. Aquí tiene como los destinos, los destinos que tienen en ese proceso hasta llegar a Colombia, terminan en Perú, en este periodo de Perú y de Chile. Mostrarles. Vamos a ver si me abre. Aquí quiero mostrarles más o menos cómo es la ruta. Esta es la ruta acá, parte desde Hong Kong, pronto como para hacer como un zoom más claro. Desde Yasmin, hace como todo el recorrido. Y de aquí parte a mar abierto hacia México, seguido por Panamá, llega a Buenaventura por Colombia, a Perú y a Chile, y retorna nuevamente. Quise validar también qué costo puede tener en enviar un contenedor. Ese contenedor tiene un costo de $1,837 dólares, aproximadamente $7,100,000 pesos, del puerto de Buenaventura a Hong Kong. Es el costo más económico que podemos tener. Y acá que quise mostrarles como un resumen de las operaciones. Aquí podemos ver una de las terminales en Corea del Sur, donde están haciendo una operación de cargue en los vehículos. Acá podemos ver el puerto de Oakland, donde están estos barcos pequeños, están guiando este contenedor, este buque portacontenedores. Acá podemos dimensionar en Sud Corea, pues, cómo está llegando un barco de Jan Min, y cómo el puerto está operando en su momento. Acá tenemos en el puerto, está una operación en Grecia, que podemos ver la operación de Grecia de Jan Min, y unos volúmenes muy grandes, y eso es todo. Es el proceso de Jan Min, y cómo maneja sus contenedores. Muchas gracias, Jonathan. Jan Min es una naviera relativamente nueva en el mercado colombiano. Ellos tienen unos costos competitivos, cuando se está hablando de otro tipo de navieras. Manejan costos competitivos, tanto para exportación como importación. Ustedes saben que cuando uno importa, tiene que pagar los costos adicionales al flete de la naviera, y cuando exporta también, estos son los costos que tiene Jan Min en Colombia, y en Colombia su agente, pues, quien representa y le admite los contenedores al Jan Min, se llama Roll Cochipping, SAS, manejan algunos contenedores de, en temas de exportación para Perú, como decía Jonathan en la cotización, y estos son como los costos que ellos manejan para el manejo de cargas. A Colombia no se manejan muchos contenedores especiales de Jan Min, porque los contenedores especiales, usualmente que se manejan en Colombia, vienen de Europa. Listo. Muchísimas gracias. ¿Quién es el segundo? Nosotros, Listo. ¿Ustedes que nadie les tocó? Mears. Listo. ¿Ustedes hacen, muestran la presentación? ¿Comparten la pantalla? Sí, pero vamos a ver, ya la estoy compartiendo. Listo. Yo voy buscando aquí. Entonces, mientras que Dani les comparte la pantalla, les muestro. MERS es una de las medidas más competitivas en Colombia, en cuanto a costos. Maneja varios equipos especiales, casi todos los que son Open Top o High Q. y en Colombia, la agencia necesita sus contenedores, MER Colombia S.A. Ellos, pues, digamos que tienen una misma agencia acá en Colombia, no como, por ejemplo, como Jan Min, que lo agencia otra empresa diferente. Ahora sí puedes compartir tu pantalla. Y el tercero es Costco. Costco. volver a la cotización, Costco. Costco chipi, no sé, Anika. ¿Pero la están viendo ahora? No, todavía no. ¿Pero la están viendo ahora? ¿Pero la están viendo ahora? ¿Pero la están viendo ahora? No, pero entonces no me deja. No me deja. ¿No te da la opción? No, no me la deja compartir. Dame un segundito. Ahí está. Dame un segundito, yo la descargo de acá y te la comparto y tú me dices y yo te voy pasando las diapositivas. ¿Listo? Listo, bro. Listo. Listo, bro, regálame un segundito que fue que trajeron serenata, nos toca movernos. Ay, nos llevaron serenata. Sí, llegaron los que se están rebuscando por este tiempo de la pandemia, cantando por los barrios. A todos nos toca. Es un bueno que hoy que le me canten el Happy R. Tuyú. ¿A quién está de cumpleaños? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién está de cumpleaños hoy? ¿Christian? ¿Sí? Ahora le estamos cumpliendo diecinueve. Diecinueve. Sí, señora. No, ya. Le tocó en encerrado, ¿eh? Y en clase. No, por eso le toca de tercero. Bueno, usted no ha dicho. Bueno, buenas noches para todos. La naviera que nos correspondió fue la naviera Mears. La copita, porfa. ¿La qué? Para que quede en forma de presentación. Completo. Ah, sí. Así. Listo. Eso, gracias. Que no puede ver si alguno me escribe ahí en el chat, pero bueno. Bueno, estoy con mi compañera esposa, Paula Andrea Barón y Dani Fabián Valencia. Vamos a exponerle un poco acerca de la naviera Mears. Es una empresa de logística integrada de contenedores, conectando y simplificando el comercio para ayudar a los clientes a crecer y prosperar. Un equipo dedicado de más de 80.000 personas en 130 países recorre caminos para permitir el comercio mundial para un mundo de crecimiento. El blogano o la actividad que ellos tienen dentro de la dentro de la empresa para ayudar a facilitar el comercio tanto interior como exterior. ¿Te la paso? Sí, por favor. Bueno, el origen de esta naviera de 1904 que fue fundada por un capitán A.P. Moller Peter Moller que fue un capitán que inicialmente compró un barco a vapor para iniciar con todo el proceso para crear un gran imperio él no sabía que al iniciar con este proceso comprando solo un barco de vapor en su inicio iba a crear un imperio como el que hasta ahora está establecido en todo el mundo. esta naviera fue establecida el 16 de abril de 1904 en la ciudad de Bendor ¿Puedo pasar por favor? Sí Gracias Bueno como algo buenas noches para todos como una partecita pues de la historia porque realmente tiene una historia muy muy larga han pasado por varias cosas buenas y malas esta naviera bueno en 1912 en 1912 Peter Moller establece otra compañía de naviera pues es la AP Moller estaba ansioso por expandirse mucho más rápido de lo que permitiera la junta de la anterior compañía en la que ellos tenían por lo que cuando surgió la oportunidad fundó otra compañía de barcos de vapor en 1912 adicional a ello pues para él asegurarse una mayor independencia operativa debido a que las circunstancias favorables en el negocio del transporte marítimo durante la primera guerra mundial en la naviera de 1912 esto expandió rápidamente pues estas ambas empresas se gestionaron en paralelo hasta el 2003 cuando se fue bajo un solo nombre que ya va a ser el de 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 bueno en 2013 se entregó el primer portacontenedor triple el barco recibió su nombre del distrito MERS quien falleció en el año anterior o sea entregaron ese barco y el falleció en el 2012 por eso se usó el nombre para hacerle como el reconocimiento al difunto esta Kina y Moller fue ya era el nieto del capitán del primero que fundó todo pues como que generación en generación cediendo la presidencia de de la compañía que no se perdiera como el negocio familiar bueno este barco el triple M que crearon es uno de los más grandes que tienen en este momento o que crearon pues para su momento con 400 sí hasta con 400 una capacidad de 18 mil contenedores de 20 pies y un tonelaje de peso muerto de 165 mil las características de este barco son únicas de la serie triple M con mayor energética la escala al tiempo que reduce la gran medida de las emisiones de CO2 por contenedor o sea que incursionaron en este nuevo barco triple funcionando teniendo las características para que el desarrollo ambiental fuera menos de la navegación por los mares no la pasa por favor sí ya bueno adicional de de todo esto la historia bueno ellos año tras año pues han ido evolucionando mucho a pesar de que durante la guerra segunda guerra mundial ya en la segunda guerra mundial durante la segunda guerra mundial pues tuvieron muchos percances por como que los que estaban gobernando en el país de origen de ellos que fue en Dinamarca debido a esa guerra mandaban como asaltar los barcos que estuvieran en alta mar en ese momento y la había muchos barcos en ese tiempo pero bueno lo importante fue que se reinventaron y surgieron y pudieron superar como todo eso adicional pues al transporte marítimo tienen otras actividades las relacionadas pues con los contenedores tienen como diferentes filiales entonces está DAMCO que antiguamente era de servicios de transporte de cargas está MERS Container que es la manufactura de contenedores es una compañía de transporte marítimo propiedad de MERS line también que son pequeñas compañías diseminadas por todo el mundo encargadas de actividades auxiliares como reparación de contenedores transportes y entre otras cosas algunos ejemplos son que son Star Container con Top y Pentacle siguiente para el sector de la energía que es otro producto que manejan tenemos a MERS Oil y que se dedica a la exploración en busca de petróleo y ganar natural en su posterior producción me das un momentico yo le doy ingreso a una compañera un segundito dale profe admitir admitir listo ahora si listo perfecto entonces estamos con la energía que tiene la exploración en busca de petróleo y ganas naturales y su posterior producción transporte marítimo de carga petróleo y gas MERS que es la administración de la flota de barcos petroleros y gaseros MERS que es la relacionada con la extracción de petróleo y MERS Supply Service administración de las embarcaciones de abastecimiento para plataformas o sea que solamente MERS de pronto en el ámbito acá en Colombia lo conocemos como transportadora con contenedores de mercancía de un puerto o del puerto a lugares pero realmente las actividades de ellos son bastantes son muchas con gran auge y apogeo cuando pudieron en el mercado abarcaron gran cantidad de actividades donde pudieron desarrollarse muy bien y hasta la fecha pues han tenido mucho éxito bueno y aparte de todo eso manejan también otras actividades que son construcción de barcos el astillero de reparación Suez o de 300 metros en Suez Egipto MERS Routing que es la producción de productos a base de plástico DEN Supermaker Group que es una cadena de supermercados minoristas y Svitzer anteriormente era Svitzer Wismuller que es remoto de buques y operaciones marinas de salvamento y podemos ver pues que hasta cadenas de supermercados minoristas también manejan bueno la flota por la que cuentan la empresa la naviera son 600 buques de transporte de contenedores buques petroleros con capacidad para 630 mil toneladas de peso muerto de petróleo 27 embarcaciones transportadoras de petróleo refinado 9 navíos transportadores de gas con capacidad para 35 mil metros cúbicos 2 metaneros que son los buques transportadores de gas natural licuado tienen gran cantidad de flotas esta naviera siguiente profe también cuenta con tres unidades flotantes de proceso de almacenamiento de descarga de hidrocarburos ubicados en el centro del mar todo este proceso 10 buques dedicados al transporte rodado esos son automóviles esos son automóviles 40 naves suplidoras y embarcaciones 29 plataformas de perforación 12 ferro en los países bajos 260 mercadores gabarras y otras embarcaciones y ha puesto un servicio de cuatro de los nuevos portacontenedores triple con capacidad de más de 18 mil contenedores o sea que con esto tiene un gran abarcamiento de contenedores y de toda la flota marítima bueno en tanto a las rutas la primera ruta que ellos cuando se aplicaron fue en 1928 el primer de la primaria con salidas mensuales inició en 1928 bajo la marca Mexline hasta entonces su enfoque estaba en el comercio de Trump es el comercio de Trump es cuando opera en el mercado spot y no tiene escalas en puertos programados o sea que ni tiene radio nada de eso exacto ese es el modelo esas rutas de la naviera está regada por todo el mundo tiene varios van a todo el mundo todos los continentes van a todos los continentes acá en Colombia ingresan a Santa Marta Barranquilla Cartagena y a Buenaventura también entonces por algo es la naviera más grande de todas y acá sacamos pues algunos de los puertos con los que Colombia tiene conexión y es la naviera Mexline quien hace pues como el recorrido entonces el puerto embarque va a ser allá en Kickdown van a Cartagena a través de MERS y es una conexión directa y esa la frecuencia que ellos tienen es semanal en esa y ahora sí la otra la conexión es con los puertos franceses en Buenaventura puerto desembarque es Lea Ore Francia Lea Ore Francia sí la línea pues escogimos solamente pues la que está estipulada para la presentación que es MERS las conexiones que tiene y el tipo de tránsito tanto importación como exportación y las frecuencias también tiene embarque el puerto desembarque con Santa Marta Lea Ore Francia es el puerto de embarque para cuando se hace una importación los puertos italianos son dos puertos también con los que tienen conexión con Buenaventura ahí podemos ver que la esa se ingresa a Colombia producto que más que más mueven ellos pues digamos que no tienen un punto o un producto estipulado sino que es de acuerdo a las necesidades de los clientes que ellos mueven que tienen contenedores para todo tipo de producto poderlo manejar contenedores refrigerados de carga suelta transporte secos como todas las flotas que les mostramos entonces por eso ellos que se especificen en un solo producto como tal no porque como tienen una flota tan grande y tan extensa pues obviamente hay que mover absolutamente todas las cargas adicional a eso pues como una actividad global eso o unos punticos que nos parecieron es que uno cada año ellos mueven por mar casi 7 billones de pesos esto equivale a una tonelada por cada persona los servicios de transporte de MERSLINE desde el transporte interior y la coordinación de documentos hasta la tramitación aduanera y de seguros es decir que ellos el transporte internacional constituye más de uno realmente pues es un muy buen negocio los invitamos a que ingresen también pues como a la página de MERSLINE que fue donde sacamos toda esta información que es muy amena pues si está en inglés muchas cosas para uno practicar pero ahí puede uno cotizar todo lo que se tinta si uno hace algún envío tiene la facilidad de hacerle el seguimiento eso sí debe de tener contraseña porque no pudimos hacer la presentación que queríamos hacerle con como la hizo el compañero Jonathan no nos ingresa a la plataforma para poder hacerles como la simulación de cuánto costaba con ellos con el transporte de su producto bueno MERS como los compañeros decían es una de las dos noyeres más grandes ahorita que veamos la otra les cuento MERS a raíz de los años se ha dedicado a prestar el servicio integral ellos en Colombia todavía no prestan el servicio como ellos decían de transporte terrestre ni tienen agencia de aduana pero lo que se escucha en el mercado es que ellos tienen el proyecto de abrir en Colombia una agencia de aduanas y tener un tema de transporte internacional para poder seguir prestando los servicios integrales entonces es decir ellos pueden recoger el contenedor en Holanda hacer todo el tema en Holanda hacer el flete internacional traerlo a Colombia nacionalizarlo y entregarlo en el destino final pues digamos que eso es como el objetivo que ellos tienen el tema con MERS es que ellos a veces manipulan mucho el tema del mercado y los fletes ellos son un parámetro para el tema de fletes de lejano oriente que es como digamos donde se mueve más carga pero si es una de las navieras más grandes que hay muchísimas gracias y seguimos con Coscuro si profe ya voy a compartir pantalla listo si no me dices entonces para compartir ahí se está viendo no todavía no espérate yo tengo que dejar de presentar ¿cierto? ¿o qué? yo creo dame un segundito yo creo que sí ahí ya te está ahí prove no nada no señora ven yo la descargo y te la presento ¿te parece? esperar creo que creo ahí ya ¿no? sí ahí ya ahí ya listo y yo miro el canal bueno buenas noches compañeras a mi compañero Juan Felipe y a mi Daniela Montana nos tocó la naviera Costco Sheetlight el origen de esta naviera fue el registro de 1961 en China en el distrito de Shinsheng como una empresa pionera en lo que es el transporte marítimo internacional en China a mi ¿no? en la a mi marítimo y en la de internacional de j la música pero no se gradúa como el sonido entonces voy a tratar de ponerla aquí es porque no es porque se me le está perdiendo la voz a juan felipe por es una empresa naviera a dedicar la logística el transporte de carga marítimo y al cabotaje en el 2019 quedó como la tercera mejor empresa naviera a nivel mundial bueno esta empresa tiene más de 30 382 rutas no lo puedes emplear tiene más de 322 países perdón en más de 100 dos países y además hace parte de la ocean aliens en la cual tienen un tratado en cuanto a capacidad en cuanto a rutas construye todos los continentes asia oceanía áfrica europa y américa bueno hablando de productos como tal que ellos más transporten no hay como un dato exacto ya que pues ellos en realidad que transportan todo tipo de cosas desde los productos agrícolas en todas las presentaciones artículos industriales materiales de construcción equipos eléctricos vehículos extremos sólo que tiene que ver como con el sector automotor químicos cauchos plásticos alimentos minerales como dato es el mayor operador en transporte marítimo de productos al granel y uno de los mayores en el mundo en esta especialidad cisco si llega a colombia de hecho puede ser como una alianza que se llama cisco shipping lines colombia que se encuentra en la ciudad de cartagena y en una de sus oficinas globales de hecho también hay una oficina en bogotá de logística bueno en cuanto a innovación cosco tiene una alianza con china mobile en la cual colaboran con ideas ante el 5g esto para mejorar las conectividades a nivel mundial como dato pues lo que es cosco presenta los servicios como lo que es el tránsito marítimo construcción naval y operación portuaria los tipos de contenedores que ellos manejan el dry el river el open top y el flat track pues el dry se utiliza para más que todo para las cargas pesadas pero en seco el river ya para mercancías ya que necesitan de un cuidado especial tales como carnes lácteos frutas verduras el open top va más bien enfocado a las cargas grandes en cuanto a volumen ya que este la parte del techo es desplegable viene cubierto con una capa de lona y los laterales vienen destapados el flat track es especial por las dimensiones en que se transportan más que todos tuberías y maquinarias bueno cosco es excelente ya que cuenta con más de 1100 buques incluidos los grandes y los ultra grandes estos son avanzados en tecnología y tiene un tonelaje una capacidad de 85 32 millones de toneladas de hecho la última adquisición que tuvo fue de 33 buques que cuentan con una capacidad de carga total de 542 mil 776 y el equivalente a 20 pies como datos agregar hace poco se dio a conocer que cosco era parte de las cinco navieras que dominaban la economía global y que en realidad todas las cinco navieras que dominaban esta economía siempre están ubicadas en en asia y se dice que lo que es esta época es como la época ahora para ellos y el de mil de cosco es que ellos están diseñados para sus clientes para ser eficientes efectivos ahorrando tiempo y dinero y siempre comprometidos a ser los más competitivos en el mundo en el mercado marítimo también ha hecho proyectos como una vez que transportaron a china una entrada de un puerto está pesado a más de 5 mil toneladas y tenía una longitud de 128 metros listo muchachos muchas gracias resulta que lo que dicen los compañeros que esta es la época ahora para las navieras pues pues no solamente para cosco sino para todas porque esta es la temporada donde se empiezan a importar todo lo que tiene que ver con artículos de navidad entonces usualmente las tarifas del lejano oriente que son toda chin toda pues toda asia siempre están económicas en la primera en el primer semestre del año a partir de junio empiezan a incrementar los fletes el tema de los fletes de china ha cambiado mucho porque más o menos hace tres años hubo algo que se llamó como la guerra del centavo donde las grandes navieras como las que ustedes están exponiendo hoy lograron que muchas navieras pequeñas se quebraban porque llegaron los fletes a niveles que eran irrisorios o sea era más caro el flete lo que se pagaba aquí a la naviera que lo que valía el flete internacional esto hizo que muchas grandes como mercos cosmea perdieran pero también hizo que muchas se quebraran no pudieran continuar en el negocio lo que se le critica el tema navieras que cada vez se hacen alianzas y las maneras que son grandes sigue siendo más grandes y son las que dominan el precio entonces ellos no deciden bajar los precios deciden aumentar los fletes pues digamos que todos en el mercado tienen que seguirse bajo esos parámetros ven daniela dejas de presentar porpa yo les muestro los costos los costos de esto muchas gracias en colombia los costos de costos de costos son competitivos como ellos decían lo agencia oceánico oceánica la que se encarga del todo el manejo de los contenedores tienen unos costos competitivos y usualmente todas sus 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 unidades están en puerto y en temas de exportación no es que se manejen muchas exportaciones para américa latina sino que casi todas son como el tema para para china usualmente los fletes de importación de china colombia son más costosos que los fletes de colombia china por el tema de la compensación de contenedores llegan muchos contenedores de importación pero se van muy pocos en tema de exportación pues usualmente las tarifas para exportación de colombia a china son muchísimo más baratas que en los temas de importación sigue evergreen buenas noches buenas noches hola buenas noches ya voy a presentar profe ya dejé de compartirme yo busco aquí los gastos de evergreen volver a gastos en destino evergreen hay llave no señorita todavía no y ahí tampoco ahí ya ya vamos a empezar a presentarse ven la diapositiva o que ven la diapositiva ah bueno bueno entonces nosotros les vamos a exponer la naviera evergreen mi nombre es lina fernanda londoño aragua y el de mi compañera emely tatiana morales bueno el origen de la naviera se fundó el primero de septiembre de 1968 por el doctor john fan chan ahí perdona mi chino y bueno empezó operando solamente con un buque que era de carga de segunda mano en este momento es una de las compañías navieras más importantes en este momento está como en la quinta pero hace algunos años estuvo de cuarta bueno la calidad pues de los contenedores y el servicio como tal de ellos es muy completo y ahorita les vamos a hablar un poquito sobre los contenedores como tal bueno la historia de evergreen esta naviera envió su primer contenedor en el año de 1975 este envío fue un éxito a pesar de los efectos negativos que estaban en esa época por la crisis del petróleo en la economía mundial y a su vez afectada también a las industrias navieras también pasó el nombre de tener evergreen line adoptado este nombre porque es una empresa que está muy arraigada al lado del comercio electrónico así como vemos nosotros en las mensajerías que podemos rastrear por donde van nuestros paquetes esta naviera da la oportunidad de que los clientes puedan ver las rutas y rastrear los movimientos que hay entre la navegación y sus horarios en el año de 1984 la naviera hizo un lanzamiento de un servicio de contenedores muy importante porque fue ida y vuelta al mundo bidireccional como resultado de este movimiento en el año de 1985 se convirtió en la naviera más importante entre esa época y desde entonces el impulso de esta naviera ha sido muy importante y ha ido creciendo con el pasar del tiempo cubriendo los puertos principales de todo el mundo y está entre más de 80 países del mundo listo bueno de importancia bueno evergreen se caracteriza mucho por los diseños ecológicos que se han convertido en el mundo que tienen ya que ellos son como muy amigables con el medio ambiente entonces por ejemplo tienen características como el doble revestimiento diseños de tanque de combustible que son bien protegidos y energía marítima alternativa bueno es el quinto los supercontactores los portacontenedores tipo S y en el año 2006 fue nominado como el barco del año también ha estado como la vanguardia de desarrollar un sistema de contenedores global sostenible y pues esto es precisamente por lo que como ellos quieren ser tan amigables con el planeta entonces pues utilizan como tecnología más avanzada para poder lograr esto y aparte de esto ellos tienen un servicio que es como un servicio plus que ellos ofrecen comercio electrónico y ahorita les voy a mostrar la plataforma de ellos donde aparecen pues como todos los servicios que tienen que la verdad son demasiados y bueno ya como para tener en cuenta tienen pues también un servicio adicional donde se puede arrastrar la carga se puede conocer cuando va a llegar los horarios que en la que la naviera va a salir del puerto bueno pues es una de las más perdón reconocidas en Asia y en África también para tener en cuenta lo que mencionó mi compañera de que el green se se basa mucho en la ecología y todo eso por eso es que los contenedores de ellos son de color verde porque hacen referencia al medio ambiente y siempre están arraigados a cuidarlo y hacerlo mejor para no afectar las cosas y hay que tener en cuenta en que esta empresa no ofrece servicio para pasajeros sino solamente el transporte en los contenedores bueno ya seguimos con las rutas más importantes que tiene la naviera tiene cinco rutas principales las cuales son del este del Asia a América del Norte la otra es de Asia Oriental al norte de Europa de Europa América del Norte otra es de Asia Oriental al hemisferio sur y de Intra Asia estas son las rutas más transitadas por la línea de la navegación que están en su primera categoría dentro de esta área es muy común el tráfico entre China, Japón, Corea y Taiwán con la costa oeste de Estados Unidos que junto con estas rutas hacia el este del Caribe es a través de Panamá la naviera tiene más de 150 buques los cuales están en más de 240 puertos de todo el mundo en más de 80 países como lo mencioné anteriormente que es y es la quinta más importante atrás de MERS, MEDITERRANE y las otras que no sé cómo se pronuncian MERS, MEDITERRANEAN, CHIPPEN, CMACGN, CGM y COSCO gracias profe bueno, los tipos de productos que más mueven ellos tienen como dos servicios especiales donde son los contenedores refrigerados en la cual van las frutas y vegetales carnes, mariscos, productos lácteos, confitería y productos no alimentarios y farmacéuticos y tienen otro servicio que es el comercio electrónico que lo había dicho anteriormente donde pues permite conocer los horarios de la navegación el rastreo y el conocimiento del embarque electrónico como tal y en la imagencita que vemos en la parte derecha vemos pues un camión con un contenedor de Evergreen y en la partecita de abajo vemos el barco y la mayoría de los contenedores son pues de la marca de ellos que son pues los verdecitos y esto es precisamente porque ellos se caracterizan como que por transportar más de los contenedores que ellos ofrecen que de las otras compañías bueno, que si llegan a Colombia sí, si llegan a Colombia más específicamente en Buenaventura y también en Cartagena y tienen una oficina en la ciudad de Bogotá que se llama Evergreen Shipbuilding Agency que está en Bogotá y pues en la parte, bueno en las imágenes vemos que donde dice Shipbuilding link es porque eso es directamente una captura tomada de la página de ellos para pues comprobarles que sí está en Colombia y bueno, ahí uno puede estar rastreando si uno tiene una carga y toda la cosa y también pues acá vemos en las rutas que tienen una ruta donde se encuentra Buenaventura bueno seguimos bueno uno de los proyectos que actualmente tiene la naviera es que se han unido a la iniciativa de la transparencia en el reciclaje de buques se ha convertido en un signatario de la iniciativa de la transparencia de reciclaje de buques para compartir la política de reciclaje verde de sus buques envejecidos como ya lo mencioné anteriormente esto es una naviera que se enfoca mucho en el medio ambiente en el reciclaje y en mantener todo su trabajo lo más impecable posible esta medida es de parte del compromiso declarado de Evergreen de planificar un ciclo de vida completamente sostenible para sus embarcaciones desde el diseño, la construcción, operación y en una última instancia hasta el desmantelamiento al iniciar esta decisión ellos dijeron que desde el inicio se comprometieron con unos océanos limpios como es un lema de ellos hacen todo esto para seguir cumpliendo con lo que ya mencionaron y así poder cuidar el mar, la tierra y las personas que trabajan en estas por lo tanto la estrategia principal que tienen actualmente es la renovación de todas sus flotas pero reciclando también para el buen funcionamiento de todo esto listo bueno algunos datos de interés en cuanto a navieras tienen también como otros servicios que se llama Evergreen Line Evergreen Marine y esas son como unas sedes que ellos tienen que son en Ucrania, Hong Kong y Singapur y también tienen una alianza con Italia Marítima tienen una aerolínea que se llama Ewa Air y una gasolinera y también prestan servicios como de transporte de buses y tienen sedes en Brasil, Chile, China, Colombia, Alemania, Hong Kong, India, Italia, Japón, Corea, Malasia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, España, Taiwán, Reino Unido, Vietnam y me faltó Estados Unidos que también tienen una alianza bueno, muchas gracias entonces les voy a mostrar en un momentico la la que el sitio la página mientras que les muestro el sitio de la página Evergreen en Colombia la página maneja maneja mucho el tema las exportaciones es uno de los que tiene tarifas más competitivas en exportación a Panamá tienen tarifas mil competitivas en esta zona se ven muchos contenedores de Evergreen porque manejan la zona de como las compañeras lo dijeron de las importaciones de Lejano Oriente aunque las importaciones de Lejano Oriente últimamente están manejando mucho más con navieras como UAN como COSCO y como MERS pero en exportaciones si es una naviera que tiene tarifas muy muy competitivas hacia Panamá entonces la ruta que ellos hacen es Buenaventura-Balboa o Buenaventura-Ciudad de Panamá ellos ingresan por Balboa pero la naviera se encarga de hacer ese island y entregar la mercancía en un puerto seco en la ciudad de Panamá ah, sí, aquí aparecía lo de Balboa lo que la profesora está mencionando bueno, esta es la página que ellos tienen esta es como el pantallazo principal y pues aquí vemos que tienen diferentes funciones la página original está en chino pero tiene la opción de uno traducirla entonces pues aquí podemos encontrar el horario consultar pues todo lo que tenga que ver con nuestra exportación las tarifas en realidad las tarifas yo lo abrí acá pero está como o sea es muy privada entonces eso es ya como más en cuanto pues a las personas que que tengan un contacto o una negociación directa con ellos entonces antes las navieras las tarifas de consulta pero casi todas las navieras ya las bloquearon porque los clientes usualmente por ejemplo le pedían una tarifa a un embarcador y se la pedían adicionalmente ellos la pedían por la página entonces les están presentando muchos problemas como con el tema de las cotizaciones por eso casi todas o casi ninguna aparecen pues como con las tarifas de fletes porque eso depende mucho como del commodity que estén manejando que es como el tema del producto de cuándo lo está manejando cuánto volumen maneja entonces ya son negociaciones más personalizadas las navieras ya están comerciales en Colombia y lo que hacen es vender los servicios Iñez muchas gracias seguimos bueno profe con mucho gusto se me hace ese que es la de Alejandro Burgos hola cómo están buenas noches buenas noches hola hola a todos buenas noches ya ven mi pantalla si ya vemos tu pantalla listo muchachos buenas noches a todos con Alejo Burgos nos corresponde hablarles un poquito de la naviera CMACGM pues ahí como dato curioso les contamos que esta naviera inicia pues con un barco cuatro empleados y solamente tenían como un enlace marítimo que es en los destinos que ustedes ven aquí este grupo ha crecido de una manera impresionante ya es uno de los cuatro más importantes del mundo entre logística y transporte y pues obviamente con todo el tema de sus contenedores ya tienen 502 buques hacen arriba en 420 puertos de esos son 160 países y también tienen pues todo el tema de almacenes que son 750 millones mundial y tienen 110 mil empleados en la actualidad un poco de historia entonces vamos a mirar pues que 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 pues un empresarial familiar fue fundado por ese señor que ven ahí en la foto se llama la audacia, la iniciativa y la imaginación e integridad de estos señores llevaron la empresa al éxito y estos caracteres y estos se caracterizca se o se caracterizca están definidas en su cultura corporativa digamos que en 1980 se ampliaron las rutas de navegación desde el norte de Europa en la primera oficina en China entre un 50% de las emisiones de CO2 por TEU transportado es una de las navieras que que más le apuestan al tema de de la ecología en 2003 obtuvieron la certificación ISO 14.001 gracias a la gran parte a las inversiones de la guardia en contenedores igual con las últimas tecnologías o protección next listo, que transportan ellos esta naviera pues se caracteriza o se catalogan como la solución a todo tipo de carga tienen contenedores muy como se dice muy sofisticados y también para darles pues como el manejo que se requiere tanto a carga seca líquida frágil y tienen mercancía pues peligrosa y son una de las pocas navieras que también manejan carga con dimensiones pues que solamente se pueden darle dar manejo como con grúa tiene una gama muy amplia en el tema de contenedores caritas y los vamos a explicar y también pues como les decía lejos han trabajado mucho en el tema de productos ecológicos y pues ha sido como un tema muy atractivo para sus clientes porque han dado pues como esa como ese tema ambiental y el plus adicional con normas ISO con un monitoreo y pues garantizan que con un plantean las regulaciones para evitar la mayor satisfacción a los clientes ellos actualmente manejan digamos que esos cinco tipos de contenedores que ustedes ven allí que son el primer es el de propósito general otro que se llama Open Top, Flat Rack Riffer y Tank y las X que ustedes ven allí pues son digamos desde las medidas que maneja cada contenedor ya vamos a leerlos un poco estos son algunos tipos de los contenedores que maneja la compañía el general ya pues sabemos que es el que maneja todo tipo de cargas o el que se ve en una carga seca en el Open Top, esos contenedores se utilizan precisamente para transportar productos terminados pesados o voluminosos como decía Caterina ahorita son los contenedores que manejan grandes volúmenes el Refil bueno no sé cómo se dice digamos que así contenedor térmico equipado con un aparato electrónico este pues es el que se encarga de llevar todo lo que tiene que ver los líquidos listo también tenemos el Flat Rack digamos que este es uno de los contenedores que les he hablado ahorita que maneja especialmente todo el tema de artículos pesados voluminosos que superan una altura normal a la que se transporta ellos tienen como ven en la foto pues pueden moverse y quitarse sus paredes para poder realizar el transporte de este tipo de productos está el High Cube Palette este se caracteriza porque tiene un ancho interno de 2.45 adicional pues también es uno de los contenedores estándar con la ISO ya certificado y también están diseñados para contenedores de 45 de medida que son como los más grandes que tenemos en este momento y también manejan contenedores que se llaman TANK estos son específicamente utilizados para transportar pues líquidos tanto peligrosos como no peligrosos que son pues los productos no alimenticios perdón algunos o los productos que más transportan ellos son 50 millones de litros de helado particularmente de Francia Metropolitana y los territorios franceses de ultramar también transportan 12.000 millones de bananas esas bien provienen de las antillanas francesas de América Latina hasta toda Europa o 100 millones de piña particularmente desde Latinoamérica o América Latina para toda Europa 2.500 millones de quillis estos son procedentes de Nueva Zelanda y se llevan a Nuestro mundo Listo en este momento ellos también están siendo supremamente fuertes como les decía ahorita en el último contenedor en el transporte de líquidos en especial de alimentos esta naviera pues indica que gracias al contenedor también Rifer pues han generado una experiencia bastante grande y de gran satisfacción para sus clientes en donde el tema de preservar las cualidades gustativas de los productos alimenticios pues ha generado que este tipo de productos crezca mucho en el transporte de ellos entonces lo que es jugos leche compotas jarabe y todo tipo pues de aceites han sido productos de bastante uso ahora en la actualidad para su desplazamiento hacia otros destinos bueno la presencia de la compañía a nivel global y a nivel en Colombia a nivel global es el cuarto grupo de transporte de contenedores más grande del mundo eso lo habíamos hablado desde el principio y una de la logística de CBVA logística están presentes en más de 100 de los están presentes en más de 160 países a través de 750 oficinas 750 almacenes y 110 mil empleados gracias a su organización ágil a la experiencia de sus equipos envían y almacenar transporte cualquier cosa a todas partes o sea que es una naviera bastante grande con un financiero bastante importante y en Colombia se encuentran en el norte de Bogotá todas las actividades de la administrativa financiera informática con recursos humanos y todo que conforme una compañía está totalmente controlada y centralizada hacia la agencia de Bogotá con oficinas comerciales en Medellín Cali Cartagena servicios en los puertos de Cartagena Buenantru Barranquilla Santa Marta esta es la compañía naviera de nosotros bueno listo para cerrar digamos que podemos generar como en resumen indicar que este grupo es tan grande y se ha caracterizado por ser uno de los mejores en el tema de transporte y de logística porque tienen varias alianzas y uniones pues con con marcas importantes y también con temas de gobierno que les subsidian y ayudan pues a que ellos día a día puedan crecer ellos como dicen acá tienen un servicio puerta a puerta por eso es que Ceba Logistics ha sido pues uno de los aliados más importantes para ellos porque no solamente se han encargado de generar el transporte formar sino que también tiene una parte de solucionar a sus clientes y es de que llegue pues a su destino final bien sea pues la fábrica empresa etcétera y como pudieron ver también son bastante fuertes en el tema de Latinoamérica pues América acá tienen un tema con ser Mercosur perdón y eso ha generado pues que sus rutas se hagan sean más amplias entre América y todos los continentes antiguos esto era todo muchísimas gracias 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 es una navidad muy fuerte en importaciones a Colombia casi siempre de Italia y de España ellos en Italia y en España tienen el tema de que hacen el transporte interno también es decir ellos utilizan trenes pues propios de ellos y unas y un tema que se llama como ramplas que utilizan entonces ellos lo que hacen es prestan el servicio de recoger la mercancía montarla en sus buques hacer todo el proceso de aduana y entregarlas en Colombia entonces son muy fuertes llegando a Cartagena CMA como MERS MERS tiene a Danco y CMA tiene a Ceva Logistics lo que están haciendo en el tema para seguir como ampliando su negocio y manejando un rango más alto es que ellos compran operadores logísticos en países determinados o que tengan presencia en diferentes países para que ellos así también puedan presionar el tema de aduana y el tema de transporte terrestre si se llegase a necesitar entonces lo que están haciendo las líneas navieras es no solamente presionando el transporte internacional sino volviéndose más integrales adicional las navieras como todas las que han expuesto y las que siguen siempre tienen un componente de innovación y siempre están buscando cómo mejorar tanto el servicio a los clientes como el servicio de los contenedores que sean más eficientes que sean más amigables como lo es Evergreen que si es la número uno en esa parte pero siempre tienen un factor de innovación y siempre están buscando adicional qué le pueden prestar o en qué pueden desarrollar para ser mucho más competitivos seguimos con APL hola profe buenas noches hola profe buenas noches ustedes comparten la pantalla o les presento las diapositivas ok en este momento estoy intentando como ya te dio listo bueno compañeros y profe muy buenas noches a mi compañero Nicolás Aricapa y a mí nos corresponde APL que es American President Lines es una historia muy larga es una empresa que tiene 170 años empieza con el señor de la fotico que es de apellido dólar antes de lo otro pero ya no recuerdo el nombre él tenía un un tema de madera era multimillonario por el tema de la madera y prácticamente por problemas al distribuir su madera empezó pues con el tema de exportaciones y de viajes pues de la madera y así fue como empezó esta compañía ella ha pasado por las dos guerras mundiales por la crisis financiera de 1930 lo cual dejó una pues ellos siempre han sido como una empresa muy grande muy consolidada pero llegó un punto donde debían mucho dinero ellos tenían un patrimonio por decirlo de 11 millones de dólares y debían 17 entonces ahí fue cuando el gobierno de los Estados Unidos tomó la empresa por allá en 1952 un señor Ralph Cadavis y unos socios ellos manejan todo el tema del petróleo multimillonarios les llamó la atención esta empresa pues por lo grande por lo como está pues de posicionada como comercializaban entonces la comprar en 18 millones de dólares conservaron el nombre de American Present Lines actualmente APL opera en 10 puntos estratégicos alrededor del mundo como lo ven ahí en la pantalla que es América Asia bueno tienen puntos estratégicos pues por todo el mundo APL es uno de los principales transportistas marítimos del mundo ofreciendo transporte de contenedores a través de la red de envío internacional ellos combinan operaciones intermodales de alta tecnología equipos y comercios ahorita mi compañero Nico les cuenta sobre el tema pues que ellos usan de la plataforma y como usted como cliente puede hacerle seguimiento en tiempo real a los envíos también para el tema de cotizaciones documentos servicios también tienen una una sucursal o bueno como un hijo APL Logistics que están más de 60 países ellos tienen servicios con origen destino administración de la conciliación de cargas almacenamiento y distribución servicios de consultoría manejan todo el tema de carga global todo lo que son facturas órdenes de compra planificaciones bueno inventarios en fin perdón un momentico que es que mi hija está alborotada perdón un segundo ¿me escucha bien? sí ¿me escucha bien? ¿me escucha bien? ¿y dos? profe ¿puedes silenciar tu micrófono? bueno la experiencia pues como les contaba con más de 170 años de experiencia tiene todo el tema global ellos están en constante cambio cada vez incurren en nuevos territorios ¿cierto? ellos con el tema del COVID-19 en el primer trimestre tuvieron una disminución del 4.6% que es muy poco para lo que esta crisis ha traído y ellos se adaptaron rápidamente la capacidad desplegada al entorno actual y al mismo tiempo con protección a todas sus cadenas de suministros entonces un ejemplo ellos estaban manejando rutas con todo el tema comercial entonces rápidamente como eso todo lo pararon por el tema del coronavirus que fue algo mundial entonces lo que hicieron fue vamos a hacer tema de salud entonces han estado moviéndose fuertemente durante esto durante este año prácticamente con todo lo que son suministros médicos insumos médicos y toda la cadena de alimentación ellos manejan todo tipo de es que es una empresa supremamente grande tú ingresas si hay mil páginas ellos tienen la página propia mil pestañas mil cosas ellos manejan todo tipo de contenedor de todos los tamaños en Colombia están presentes tienen tienen oficina en Bogotá estuve investigando y tienen oficina en Bogotá en la 173 tienen en Medellín tienen en Buenadur tienen en Cartagena acá en Colombia y en Bogotá están a partir del año 1991 desde Colombia se conecta con más de mil puertos y estaba leyendo una noticia que a partir del primero de octubre CMA CGM y APL no sé si ellos todos son socios del convenio o sí en fin se convierte en uno de los únicos transportistas comerciales del grupo que operará Transpacific ellos manejarán un barco a volver a Estados Unidos y están enfocados pues con el servicio del gobierno de los Estados Unidos más que todo servicio de UAM y Pacific actualmente el presidente de la compañía es el señor Ed Adbridge y es el que en este momento pues le están haciendo una fuerte apuesta al cambio a la innovación como tú lo mencionabas ahorita son muy muy comprometidos con el tema de servicio al cliente y también tienen un compromiso ambiental en reducción de consumos de energía como ofreciendo digamos rutas marítimos y ferroviarias reciclan el material de embalaje los barcos dicen que para el 2050 van a ser en fibra de carbono y como mejorar todo el tema para el medio ambiente para no generar como este impacto entonces les cedo la palabra a mi compañero Nicolás bueno un segundo un segundo un segundo Nicolás lo que pasa es que la unión entre CMA y APL es que CMA tiene intenciones de comprar APL o sea de que se asocien para poder llegar a compartir carbono navieras más grandes lo que están haciendo ahorita las maneras actualmente es asociándose o comprando unas con otras desde que tengan la autorización porque los gobiernos tienen que autorizar esas compras porque si no este negocio se vuelve un monopolio pero lo que pues digamos que la intención es que CMA y APL se unen cuando estas navieras se unen como lo hizo MERS con Ziland y Hamburzut aunque no no son ni Hamburzut ni Ziland que son una misma empresa al final lo que hacen es que siguen teniendo las razones sociales diferentes y operativamente son navieras totalmente aparte o sea así yo tenga una reserva con CMA no me puedo ir con APL porque operativamente las manejan distinto pero al final cuando cotizan en bolsa y hacen todo el proceso pues son una sola naviera ahora sí continúa por favor bueno también iba a comentar eso que es de capital francés y también buscaba unirse con APL para seguir creciendo pero igualmente manejar sus capitales cada uno aparte algo así más o menos como el grupo éxito y superinter aquí que ya son como el mismo dueño pero manejan su negocio diferente bueno APL e-business ya es como la solución en el integral para administrar eficazmente los envíos de los 24 horas del día y los 7 días a la semana entonces que busca APL con esto cierto entonces yo poder monitorear y tener un seguimiento al instante de como van la naviera y sus contenedores independientemente de donde estén y que yo pueda si así lo necesito según donde lleguen que me lleguen notificaciones o o que yo donde vayan llegando yo me vaya dando cuenta como va como va mi mercancía pues APL cuenta con 153 buques y poste contenedores que que lo manejan pues para todas sus rutas que principalmente se manejan desde Asia que normalmente es cierto Asia hacia Norteamérica Estados Unidos y Canadá para allá entrar a Sudamérica normalmente es desde Asia hacia Norteamérica y en Norteamérica ya aquí a Sudamérica todo se maneja de Asia porque sus cuarteles generales están en Singapur y entonces desde aquí ya se maneja a todo el resto del mundo de allí mismo también va hacia el Medio Oriente y hacia India de esos lugares para poder entrar también a África bueno me pasas la diapositiva por favor compañera listo aquí podemos ver cómo es el seguimiento de pues en la página cómo yo puedo ver el seguimiento constante de de mi mercancía en qué punto va cómo cómo va la ruta cuál es el tiempo que va a llegar qué inconvenientes se pueden presentar en el camino y noticias que yo puedo recibir si me diga que vaya pasando la ruta la naviera con mi mercancía bueno APL es un socio del gobierno de servicio de Estados Unidos normalmente siempre trabajo de la mano con el gobierno estadounidense y por ese mismo motivo actualmente está entrando en el comercio pues con Guam que es una pequeña isla en micro por Micronesia que está en Oceanía para poder como tal beneficiar tanto estas islas y varias que hay alrededor y fortalecer así el comercio y a su vez poder fortalecer más sus sus negocios digámoslo así con con Estados Unidos bueno actualmente también en APL se encuentran en alrededor de 59 países en donde destacamos pues que se encuentra Colombia que ellos no en todo el continente no es que están en todos los países sino que manejan ciertos puntos para la entrada a diferentes continentes como es el caso de acá de Sudamérica que utilizan como Colombia Chile y Ecuador y así como en África a Djibouti Egipto Etiopía y Camerún por ejemplo en Asia están ubicados en Camboya y en China y en Europa tienen a Suecia y Rumania Suecia es más que todo para el ingreso mediante la península escandinava y más que todo el centro de Europa mientras que Rumania ya es para la zona ya es para la zona occidental de Europa y pues ya como tal Estados Unidos y Canadá y ya en Centroamérica pues tienen mayor presencia en Costa Rica República Dominicana y Guatemala ya como tal también APL Logistics también trata de buscarse especializarse en diferentes puntos geográficos como tal en determinados aspectos como podemos ver APL se especializa como transportista experto en la carga para el gobierno de Estados Unidos lo que comentábamos antes de que va de la mano siempre con el gobierno estadounidense ANL como líder en Oceanía es un mercado principal ellos le apuntan mucho a Oceanía porque pues están cerca de Asia y como hemos venido mencionando los cuarteles generales están en Singapur CNC como especialista en mar de corta distancia en Asia volvemos a lo mismo todo se maneja de Singapur buscando pues por China y el ingreso a todo el continente asiático entonces no es como digamos aquí que entonces me especializo yo aunque tengo el cuartel general en Colombia entonces ya es para diferentes partes del mundo en distancia corta es como plantearlo así de que yo manejo a Colombia mandar mercancía a Ecuador mandar mercancía a Perú todo ese tipo de cosas en Mercosur Lines como experto brasileño en cabotaje también por Brasil ya se especializan en algo completamente diferente y ya por último como portacontenedores como líder intraeuropeo del transporte multimodal entonces aquí era lo que yo comentaba de que por eso se especializa tiene sus bases en Suecia y en Rumania para poder entrar directamente al centro de Europa eso sería todo muchas gracias compañeros compadre la profe está escribiendo que tiene un problema técnico no me parece nada si por el grupo por el chat que ya nos invita además que una nueva sesión no lo sé no lo había visto compañero la profesora envió el enlace para que nos enviamos a una nueva reunión muchachos debemos abandonar esta sala debemos ir a la otra por fa ya la profe mandó el enlace para los que ya mandó por el chat para los que quieran les voy a pegar acá el enlace del de la nueva sala a Mortegui gracias ya lo como de Mortegui ahí te mandé el nuevo enlace de la nueva sala listo gracias listo de alguna para que se enlace Cate Bolívar Alejandro Abando ya les mandé para que se caminen a la nueva sala listo listo ya todos estamos acá ya la otra sala quedó vacía la zona la próxima la próxima Gracias por ver el video